Todos tememos a la muerte. Ninguna persona en la Tierra puede conquistar la muerte. La muerte es a menudo un tabú. La fragilidad y la minuciosidad de la existencia humana son más evidentes que nunca ante la muerte. Debido a que se desconoce lo que hay después de la muerte, nos vemos obligados a esperar pasivamente con las manos atadas. Pero ¿y si pudiéramos conocer de antemano nuestra propia muerte? ¿Serían nuestras decisiones y elecciones las mismas? Hay una película japonesa basada en un cómic que describe la historia de prever la muerte. La trama se centra en un joven que necesita entregar uno por uno un aviso de muerte del gobierno a los que van a morir dentro de 24 horas. Tal aviso deriva de un sistema de gobierno pervertido llamado Ley de Prosperidad y Sustentabilidad Nacional, que ordena que cada niño sea inyectado con una vacuna LPSN antes de entrar a la escuela primaria. Por cada niño inoculado existe la posibilidad de que a uno de cada mil se le haya implantado una nanocápsula que está diseñada para explotar en un momento determinado cuando alcance entre los 18 y 24 años de edad. Los que contengan esta cápsula morirán inmediatamente después de la explosión. Esta ley tan cruel se promulgó para crear conciencia en los ciudadanos sobre el valor de la vida, inyectándoles el miedo a la muerte, para que en su tiempo limitado aprovechen la oportunidad de convertirse en personas útiles, reduciendo la tasa de criminalidad y de suicidios, y aumentando la productividad general de la sociedad. La historia comienza con tres personas que reciben sus notificaciones de muerte una tras otra. Cada episodio termina trágicamente, causando que los espectadores reflexionen sobre el valor de la existencia humana frente a la muerte. Algunas personas simplemente viven para sí mismas, en busca de sus cinco minutos de fama, mientras que otras viven para aquellos que aman. A pesar de que solo les quedan 24 horas, algunos siguen luchando por demostrar que han vivido. Si la vida es como se describe en la película, con la capacidad de observar de antemano el momento de nuestra muerte, ¿qué haríamos con el limitado tiempo que nos queda? ¿Seguiríamos discutiendo y manteniendo una guerra fría con nuestros seres queridos? ¿Ignoraríamos a la gente que nos rodea y seguiríamos mirando nuestros teléfonos todo el día? ¿O haríamos todo lo posible para deshacernos de nuestros remordimientos? Los cristianos son muy especiales. Para nosotros, la muerte es solo una forma de dormir. En todo el mundo nadie ha podido evadir la muerte. En realidad, la Biblia revela que unos pocos han escapado a la muerte. Enoch, Elías y el que ha resucitado de entre los muertos, Jesús. La muerte no es aterradora para nosotros porque sabemos lo que pasa después de la muerte y nos preparamos para la eventualidad. ¿Y tú? ¿Cómo vas a vivir el resto de tu vida? ¿Has encontrado el sentido de tu vida?